Encontrémonos en Santiago 2023, es presentado por micasino.com, Cool Bet. Hoy estamos con el Team Chile de Tiro con Arco, Andrés Aguilar, un gran campeón que está con nosotros y los saludamos con mucho cariño. ¿Cómo andan? Mejor que yo estás Andrés, tú. Hola, muy bien, en verdad muy contento de estar acá, muchas gracias por la invitación, siempre contento de poder participar en este programa, que básicamente invitan y hacen visible todos los deportes que se practican en Chile y no hace visible a nosotros, los protagonistas, los deportistas, así que en verdad muy agradecido por esta invitación. Todo lo contrario, un espacio muy merecido para todos ustedes que van a tener además en Santiago 2023, los Panamericanos. El Tiro con Arco, pese a que es un deporte tan popular en Chile, sí ha sido bastante conocido por Denis Falamón, por lo que ustedes han hecho en el último tiempo, en fin. Sin embargo, ¿por qué un chico llega al Tiro con Arco? Con tu caso es un tema familiar, evidentemente, ¿no? Claro, mira, creo yo que instancia como este mega evento, como los juegos que se hacen acá en Santiago 2023, son situaciones que permiten que los chicos se acerquen a este tipo de deporte y lo conozcan. Muchas veces que estén en lugares que un poco más público, donde transite más gente, permiten que más gente ingrese a este deporte. Como bien mencionaste, en verdad es un deporte que es poco visible a ser público, un deporte que es poco conocido, no solo a nivel país, sino a nivel mundial en general. Si bien hay países que lo tienen profesionalizado, como lo que sería Corea del Sur, Estados Unidos, que son deportes también con mucho más recursos. Son de dos potencias mundiales hoy por hoy, ¿no? Exactamente. Y bueno, o sea, la curiosidad, ¿qué te trae a este deporte? La curiosidad, la tranquilidad, el hacer un deporte individual, porque básicamente de eso se trata. Y creo que va un poco por la parte un poco instintiva a veces de ese alma de cazador que tiene todo ser humano. De querer tomar un arco y tirar una flecha, o sea, creo que es un poco el rollo que todos nos pasamos cuando somos más pequeños. Claro que sí. Tú eres muy joven. ¿Cazador en todo sentido o en el tiro con arco nada más? No, en todo sentido, se me pasa la vida. Un campeón, un campeón. Me dijeron eso sí, y me contaron por ahí, que tu padre, que fue seleccionado nacional de tiro con arco, Guillermo, te metió un curso y que a ti al principio no te gustó. ¿Fue cierto eso, no? Sí, algo así. Mira, cuando tenía ocho años más o menos, para un día del niño, mi papá nos llevó a todos a hacer un curso de tiro con arco y fue interesante. En principio fue como, guau, voy a tirar flechas. Estuvimos, me acuerdo, con mi mellizo, estuvimos dos meses más o menos y nos salimos del tiro con arco. Nos aburrimos más que nada porque no teníamos gente de nuestra edad, no teníamos pares básicamente. Todos eran más grandes, adultos. Mi hermano mayor, el Guille, que nos saca cinco años, era de los más pequeños en ese sentido. Y ya era harta diferencia de edad cuando uno es pequeño. Así que nosotros nos retiramos y mi papá con mi hermano mayor continuaron haciendo este deporte y básicamente llegaron a lo que es ser seleccionado nacional en arco compuesto, que es una modalidad distinta a la que yo practico. Tú era recurvo. Eso lo podría explicar para que la gente se acerque un poco más. Hay dos modalidades, compuesto y recurvo, ¿no? Exactamente. Bueno, actualmente la modalidad de arco recurvo, la que yo practico, es el arco que es olímpico, que es considerado olímpico. Este arco tiene unas diferencias particulares con lo que es el arco compuesto. El arco compuesto tiene una mira con aumento y en los extremos del arco, donde están tomadas las palas, que es lo que tiene la potencia del arco, tiene unas poleas, que básicamente para muchos son como unas rueditas. Y la diferencia es que esto permite que el arco tenga toda la potencia del arco y al final casi no tenga mucha fuerza y siente el peso del arco solamente. Ya, perfecto. Lo hace un dispositivo mucho más tecnológico, más preciso. Además, se acciona con un disparador. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ese es un arco recurvo. Recurvo. Exactamente. Bueno, esas son imágenes de Lima. Bueno, ¿podría decir que hay una de las dos modalidades que es más difícil que la otra o no? Tienen dificultades diferentes. Ya. Por ejemplo, el arco compuesto se practica a 50 metros en una viana mucho más reducida, más pequeña, pero también en un arco mucho más preciso. Por así decirlo, ellos juegan a no equivocarse del centro. Ah, perfecto. Ya, ya. Por así decirlo. O sea, el que se equivoca baja muchos puestos. Y estoy hablando que pasé de pegarle al 10, que es el máximo punto, a pegarle un 9 y ya bajan muchos puestos en la tabla. Claro, claro. Ahora, el recurvo ya en el nivel top 10 uno también empieza a jugar a lo mismo, o sea, a no equivocarme. Pero usualmente, como para hacer más la diferencia, que nosotros jugamos más a pegarle que a no equivocarnos. Exacto, a pegarle al centro. Exactamente. Y el compuesto, más bien el concepto es a no equivocarse del centro. Exactamente, no a ahorrar. Ya, ya, perfecto. Ahí está clarita un poquito la definición y el nivel de dificultad de uno con otro. Sí, bueno, y la otra gran diferencia es que nosotros disparamos a 70 metros en recurvo, con un blanco de 122 por 122. Y claro, si yo proyecto la dimensión entre el blanco que usan los compuestos 50 con el blanco que dispara a 70 metros, 70 debería ser un pelín más sencillo, en cierta forma. ¿Qué lo hace más complicado? Que la flecha tiene medio recorrido, por lo que cualquier condición climática lo va a afectar también un poco más. Lo otro es que el arco recurvo usualmente es más lento que el arco compuesto. Los compuestos usan 60 libras y tienen como top de usar 60 libras para competir. El recurvo puede usar más de 60 libras para competir, pero cuál es la diferencia, que necesita más físico. ¿Por qué? Porque el arco recurvo, mientras yo más lo tenso, más potencia voy teniendo, siendo que aún así yo compro las, digamos, las partes del arco con una potencia estándar, una potencia que yo quiero, por ejemplo, 46 libras o 50 libras. Y bueno, actualmente los recurvos, la mayoría de los arqueros están usando alrededor de 50 libras, un poco más, en lo que es el caso de los hombres, la parte masculina. Pero en compuesto, hombres y mujeres usan prácticamente la misma potencia, casi el máximo. Así que en ese sentido hay un poco menos de diferencia. Entiendo que, bueno, los dos Guillermo, tu hermano y tu padre, seleccionados nacionales, y que actualmente tu otro hermano es tu preparado físico, ¿verdad? Mi mellizo, sí. Bueno, él creó Boilar, digamos, empresa básicamente para acondicionar gente, entrenar deportista. Él estudió un técnico profesional deportivo, que actualmente está terminando la carrera de quinesiología, tiene cursos de masaje también, y en verdad es súper completo. O sea, tiene un conocimiento bastante amplio y bastante completo. Él actualmente hace mis preparaciones físicas y me ayuda básicamente a rendir lo que es el deporte. Me ayuda a estar bien, si necesito un masaje, él me ayuda. Necesito hacer trabajo de flexibilidad, él me ayuda, él está ahí. ¿Cómo has trabajado con el hermano? Bueno, a veces, al principio era un poco complicado, en el principio él quería entrenar conmigo, pero ¿qué pasa? Que toda la vida hemos sido muy competitivos, y al final uno empieza a entrenar y empieza a ser un poco competitivo y pierde un poco el foco de lo que es el trabajo. Pero él me deja la planificación, me corrige que yo haga los ejercicios de forma correcta. En verdad es bastante cómodo, si bien algunos pensarían que podría ser un conflicto, muchas veces no, en nuestro caso no es así. Finalmente yo te digo, o sea, quien más se alegra o quien más se enoja cuando me da bien o mal, en mí me hizo, totalmente. Bueno, fuiste a Lima, llegaste a una ronda eliminatoria. No me acuerdo si fue octavo o cuarto de final. Octavo o cuarto, pero después por equipo llegaron a hacer plata, llegaron a la final. Exactamente. ¿Cuál es la expectativa respecto de este? Obviamente en equipo, ojalá llegara a disputar de nuevo a la final, en términos individuales. Creo que nuestro objetivo es ese, o sea, nosotros buscamos ganar, siempre buscamos ganar. Para eso nos hemos preparado, para eso nos preparamos día a día, o sea, para eso entreno promedio entre 6 a 8 horas diarias. 6 a 8 horas diarias, ya te voy a contar el detalle de ese entrenamiento. Por 6 días a la semana, así que creo que estamos preparados, hemos hecho un muy buen trabajo este año, tanto con los entrenadores, entrenador nacional, con los compañeros, con mi preparador físico. No hemos cuidado, que es una parte a veces muy complicada, dentro del transcurso del año van pasando cosas, y creo que vamos bien, creo que estamos llegando en un muy buen momento a lo que son estos Juegos acá en Santiago 2023. Bueno, sería fantástico que se dieran esas proyecciones. Ahora, igualmente depende, todos los deportes, todos, de cómo te levantes esa ida. Pero en el tiro con arco imagino que el nivel de precisión, tú lo dijiste alguna vez, el nivel de frialdad, de manejo de presión, debe ser aún más importante que en otros deportes. ¿Tiene que ver con eso? Sí, totalmente, totalmente. Es que, como alguna vez mencioné, o sea, para que tengan una idea, si yo me muevo en mi apuntado 2 milímetros, a 70 metros la fecha se movió medio metro. 50 centímetros, o sea, pasé a tirar una flecha buena, tirar una flecha muy mala. Claro. Tenía un puntaje muy... ¿Por 2 milímetros? Por 2 milímetros. Yo me moví 2 milímetros en el apuntado, y eso cambió mucho en la diana. Y eso finalmente, por tirar una flecha así de mala en una eliminatoria individual o en equipo, es el punto de set perdido inmediatamente. O sea, no, por más que yo tire toda el resto de las flechas que me quedan, las dos flechas en forma individual, o tiramos las cinco flechas en equipo adentro, es muy difícil salvar siquiera un punto de set. Una pregunta curiosa, anecdótica. Alguna vez en algún juego olímpico, que tuve la suerte de llamar en el avión conversando los periodistas, y hablando un poco de todo, y estábamos haciendo unas preguntas, a ver cómo estábamos manejando la información, y nos pregunta, ¿en qué deporte el alcohol es doping? Y la respuesta fue que uno de los deportes era el tiro con arco. ¿Es cierto eso finalmente, la asociación doping de alcohol? Exactamente, creo que hace un poco más de 10 años, ya creo que deben ser como 12 años, o quizás 15. Ya. De que se estableció justamente el alcohol como doping. ¿Por qué? Como bien te mencioné, un deporte muy mental, donde hay que manejar la presión, y al final hay que siempre recordar que lo que tenemos en la mano es un arma. Por eso siempre hay regla, o sea, nadie camina de la línea de tiro hacia adelante, hacia la diana, no hay nadie, o sea... Ah, no se puede. Nada, por eso detrás de las contenciones más al fondo siempre hay un muro alto, que es por si alguna fecha se escapa, no se escapa del recinto. Claro. Y obviamente nadie pasa por atrás tampoco, caminando, por supuesto. Por tema de seguridad, y justamente como te digo, o sea, una hay que recordar que tenemos un arma, es como andar conduciendo con alcohol, o sea, es un peligro. Y lo otro es que también te nieve un poco. Eso te iba a preguntar, sí. Te hace que, para mucha gente, el alcohol permite que te relajes, como hay gente que sin tomar alcohol no tiene personalidad, pero al tomar un poco de alcohol ya vas a estar más relajado. Y te regula el pulso también, ¿o no? La verdad no lo sé, porque nunca he tirado con alcohol en el cuerpo, pero... Pero técnicamente esa es otra de las razones por el doping. Claro, justamente. Que te regula el pulso, que como te dice, te desinhibe o te inhibe, depende. Exactamente. Y el hecho de usar un arma. El otro deporte, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Cuéntame. No sé si hay uno más, pero... Tienen que haber más. Sí, la esgrima. ¿La esgrima? Mira... Por la agresividad. Guau. Porque te permite ser más agresivo, tal vez. No, no tenía ni idea. No lo hubiese imaginado. Ahora, yo se lo comenté a los chicos en alguna delegación, no sé si estaba Paris, alguno de ellos. Sí, me dice, es verdad, pero cuando compite con los de Europa del Este, no le va a dar un doping nunca. Dice que competían, era una cosa, se notaba de inmediato que venían medio. Guau, guau. ¿Sí? Así que nada, te lo preguntaba con una curiosidad porque es uno de los pocos deportes, sino uno o dos, nada más que tiene efectivamente un doping muy específico, muy particular. Bueno, creo que solo doping en competencia. En competencia nada más, efectivamente, ¿sí? Dame un entrenamiento, me dijiste, seis, ocho horas diarias, ¿en qué consiste? ¿Precisión, precisión en tu tiempo? No, no, no. Bueno, hay distintos entrenamientos, se divide en distintas fases. Usualmente es una o dos sesiones de disparo al día, y las sesiones de disparo van de mínimo dos horas, puede ser cuatro horas también, cinco horas. Disparando, disparando, disparando. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos que ajustar el arco, no es como, si bien el arco tiene una alineación estática, como lo que podría ser con un rifle, pero también el arco se ajusta, tiene una afinación de acuerdo a la apertura y el tiro del arquero. O sea, en este sentido, a diferencia de un rifle, el arco es muy personalizado al momento de ajustarlo. Ah, me imagino, claro. Se ajusta a la potencia que tiene el arco, al calibro, la dureza de la flecha, a la apertura que tiene el arquero y a la buena ejecución que hace el arquero también. ¿Y las condiciones climáticas del día influyen? Sí, totalmente. O sea, pasa para salir un poco, digamos, de... ¿En el ajuste, digo yo? ¿En el ajuste del arco? Sí, o sea, normalmente uno tiende a ajustar el arco en buenos días, en días que no haya viento principalmente, más que el cambio de luz. Es que no haya viento o no llueva, básicamente. Ya. Es lo ideal. Pero, claro, hablando un poco como lo que piensan mucha gente, oye, ¿cómo lo hacen con el viento, con el clima? Bueno, es algo instintivo para nosotros, básicamente ensayo de error, con la experiencia uno se va dando cuenta, de acuerdo a la referencia siempre hay unos banderines pequeños encima de la diana y hay otra manga, un barrilete, que está como a 50 metros, que también indica un poco la dirección y uno va sabiendo un poco la intensidad del viento. Pero al final al ojo, o sea, no es como que, ah, veo tal color y está 5 nudos, 10 nudos el viento, no. Eso no lo aplicamos nosotros, no es algo que quizás nosotros lo hayamos estudiado como deportistas. Porque a veces uno está en distintos lugares y uno ve que ese barrilete se mueve de la misma manera que, ah, que donde yo entreno, pero la fecha se comporta totalmente distinta. Puede ser o por la humedad, o por la altura, que finalmente se comporta diferente igual. O sea, hay mucha intuición, con lo cual creo que en el día de competencia esa es otra ventaja o desventaja, el que tenga mayor capacidad de intuición respecto de cómo ajustar en relación a la condición climática. Exactamente, creo que son muy buenos y tienen mucha experiencia al momento de disparar con condiciones adversas, como lo sería mucho viento o lluvia o ambas. Ajá. Yo casi todo lo que aprendí lo aprendí de él. Gracias a él aprendí cómo competir, cómo enfocarme, cómo lidiar con la presión, cómo entrenar y a ser disciplinado también. O sea, mi papá siempre nos crió con mucha disciplina, siempre nos crió haciendo deporte, el deporte que fuese. Cuando éramos más pequeños, o sea, si te gusta, vamos, practiquémoslo, hagámoslo. Pero teníamos que hacer algún deporte, le gustaba que hiciéramos actividades físicas, siempre. Y porque él sentía que nos daba, uno, buenos valores, y lo otro nos hacía sentido de responsabilidad y disciplina. Así que, en ese sentido, en un principio sí era él exigente. Me decía, oye, vamos, hay que entrenar, entrenaste. Y había llegado hace 30 minutos del colegio, ¿entrenaste? No, no, ya voy, estaba comiendo. Ya vamos, aprovechemos el tiempo, aprovechemos. Y después, ya después de un par de años, ya era parte de mí. O sea, yo llegaba, llegaba mi papá a trabajar de donde sea. No, le comentaba, oye, ya entrené, no lo dejaban entrar. Y ya le estaba comentando, mira, entrené, me sentí así acá, disparé tanto volumen, o disparé un poco más de lo que habíamos planificado porque me sentía bien. Y así, o sea, hasta el día de hoy nos sentamos a almorzar con toda la familia y de lo único que se habla es de deporte, o sea, un poco rayados como familia, pero al final es algo positivo. Muchas veces en ese tipo de instancias nos damos cuenta de cosas estratégicas que podemos aplicar en el deporte y de soluciones también frente a algunos dilemas que tenemos o en el trabajo técnico o en las cargas de entrenamiento. Oye, ¿sabés que hice mi corba para llegar a competir a tal fecha de tal forma? Y chuta, me empezó a funcionar atrasado. Ah, podemos hacer este cambio, listo. Y así fuimos avanzando a través del tiempo. Kulvet, el mejor sitio de apuestas deportivas, póker y casino online. Juegan Kulvet, orgullosos oficiadores de Colocor. Música 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 Y si hago una apuesta Casas de apuestas Casas de apuestas seguras ¿Kulvet? Sí, Kulvet, elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Kulvet, ¿eh? Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué se yo? 14, 15 años, ¿no? Exactamente, 14 años. Desde la adolescencia. Bueno, de eso te quiero preguntar ahora. Pasamos del deporte a algo un poquito más personal. Porque debe ser complejo para un chico que está desarrollándose en la adolescencia, que está despertando a otros mundos, a otras vivencias, tener que estar en alto rendimiento. Tener que estar en alto rendimiento en serio. O sea, no participando en categorías de mucha alta competencia, pero de 14 años. No, no, no. Bueno, en la selección chilena de tiro con arco, ¿cómo lo llevas eso? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, para mí quizás fue un poco más fácil, ya que yo veía a mi papá y a mi hermano mayor, veía el ritmo de vida que llevaban ellos, la responsabilidad y la disciplina que tenían ellos. O sea, yo veía a mi hermano mayor levantarse una hora y media más temprano todos los días antes de ir al colegio y hacía su rutina de preparación física antes de ir a la ducha, se duchaba después de ser una vez y iba al colegio. Todos los días. Y eso creo que me lo facilitó, porque yo tenía una figura a poder seguir y me permitía avanzar de mejor manera. Es como que un niño dice, la vida es así. Porque no tienes otra realidad, la que te está mostrando en tu casa y dices, esto no es tan raro, esto tengo que hacerlo. Sí y no, no deja de ser duro, no deja de ser duro, si bien para mí fue un poco distinto. Como alguna vez comenté o conté, yo cuando quise comenzar el tiro con arco cuando tenía 14 años en 2011, le avisé, hablé con mi papá y me dijo, bueno, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres hacerlo como hobby o quieres competir? Y si es así, ¿cuál es tu objetivo? Y claro, uno un poco pequeño, 14 años, o sea, oye, con suerte, yo sé que no quiero ir al colegio, pero más allá de eso no sé qué quiero. Estamos viendo todo tan claro en la vida. Claro, y me preguntó, le dije, no, yo quiero competir y viajar y representar a mi país, ponerme la misma camiseta que usted de Chile y competir junto a usted, eso es lo que yo quería. Y bueno, me dijo, bueno, si yo te entonces hagamos compromisos, y yo te digo, parate de mano, te parás de mano. Y era como, como que va en serio, ya sí, vamos. Y así lo hicimos, o sea, le hice caso ojos cerrados, como cuando te vendan los ojos, así. Lo que me decía, lo hacía. Un paréntesis, porque ha mencionado dos veces el tema de la preparación física. Yo quiero seguir con el tema más bien personal, como lo fuiste llevando y todo. Pero la gente dirá, tienen que hacer esto. Exacto. ¿Por qué hablan tanto de preparación física? Es que hacer esto de la manera que ustedes lo hacen requiere una condición especial. ¿Por qué no nos cuentas dónde está la preparación física de ustedes, dónde hacen hincapié y por qué? Bueno, como creo que como base para todo deporte, hacer un poco de cardio, ejercicio cardiovascular, es beneficioso porque te ayuda a mantener una respiración más estable, incluso cuando estás bajo presión o con nervios, que la respiración muchas veces se tiende a alterar un poco. Lo otro permite tener los latidos del corazón un poco más bajo, lo que te permite estar un poco más tranquilo y con mejor precisión. Claro. Exactamente. Principalmente los músculos, los grupos musculares que nos enfocamos nosotros, creo yo que es tener un buen core, una buena estabilidad del tronco, tener deltoides fuertes, digamos, el hombro, tríceps y espalda. O sea, trabajar lo que es elevador escapular, romboide. Todo lo que nosotros no tenemos, muchachos, quédense tranquilos. Trapecio, dorsal, son músculos que nosotros ocupamos. Mucha gente piensa que hacemos mucha fuerza de brazos al momento de disparar con arco. Y no es así, ¿no? Y no es tan así. O sea, finalmente usamos más lo que es hombros y espalda. Y luego, ¿qué pasa? Los músculos de la espalda son músculos pequeños, que se atrofian bastante rápido, porque no son músculos que usamos con mucha intensidad en la vida cotidiana. Por lo cual nos obliga a tener una rutina, digamos, de entrenamiento, de estar tirando flechas constantemente, quizá a diferencia de algún otro deporte, que me permite hacer más preparación física. Aquí voy también, que nosotros en periodos básicos sí podemos aplicar más carga al momento de hacer preparación física y crecer muscularmente de mejor forma. Pero en periodos ya que estamos con competencia, es más difícil crecer muscularmente, porque también tenemos que tener una sensibilidad con nuestro cuerpo. O sea, es fina la preparación física, tiene que tener un punto de fineza interesante. Claro, digamos que hay dos tipos de preparación física. Uno que es en fase de acumulación, que es en fase que estoy en periodo básico, no hay competencia. Y la otra es cuando ya estoy en competencia, que paso a hacer ejercicios con movimiento mucho más controlado, para generar mejores conexiones neuromusculares. Y para que no se te vaya el punto de precisión además. Exactamente. Volvemos a la parte personal. Ya. Decíamos, un niño de 14 años, 15 años, se compone con el padre, así de simple, le dijo, mira, si te digo que te paras de mano, te paras de mano. Exactamente. Ya. ¿Y qué pasaba cuando decía, este papá, tengo una fiesta el fin de semana? Bueno, como dato un poco curioso, yo los primeros dos años no conocía, no sabía lo que era el descanso. O sea, día feriado, Navidad, Año Nuevo, se entrenaba igual. Ya. A veces que había un feriado, el campo de tiro todo cerrado, día lluvioso, muy frío, preguntaba así, oye, ¿puedo descansar hoy día? Ya, bueno, sí, solo hoy. Pero la carga la recuperas en la semana. O sea, el entrenamiento de ese día, que yo no entrenaba, se recuperaba. Lo repartía en toda la semana, de forma equitativa. Y entrenas seis, ocho gradiarias por seis días de semana. Exactamente. Entonces tú cargas el entrenamiento. Ya, y quedaba tiempo, no sé, para nada. No había tiempo. Nada. O sea, yo, imagina, día por medio iba a nadar en la piscina de la municipalidad. Afortunadamente, mi colegio está cruzando la calle de la municipalidad. Y, bueno, estaba en el colegio, hacía ejercicio, educación física en el colegio, obviamente para mí era casi como relajarme. Claro. Porque no me esforzaba y tenía las notas máximas porque tenía mucho más físico el mínimo requerido. Y luego era entrenar casi todo el resto del día. Entrenar, o sea, entrenaba, tenía una hora de ocio en el día y depende, o sea, si tenía pruebas o trabajos que hacer para el colegio, o en este caso también para la universidad, lo usaba para eso. Si no, una hora y ponía alarma, ok, a las siete y ya tenía que volver a entrenar y dejaba lo que estuviese haciendo y me iba a entrenar. ¿Tiempo para alguna polona alguna vez en tu vida hubo? Poco. La verdad, sí, muy poco. O sea, tanto incluso con las amistades, principalmente. Ahí uno aprende un poco a la mala que las amistades vienen y van en la vida. Y es real, o sea, en un principio los amigos te invitan, oye, vamos, juntámonos en mi casa hoy día, oye, no puedo. O sea, el mismo día no puedo, imposible. De un día para otro tampoco. O sea, tengo que avisar, tengo que preguntar, tengo que organizar las cargas de entrenamiento. Y yo pedía, ojalá, que me avisaran por lo menos tres días antes. O sea, oye, el día martes, ok, el viernes nos vamos a juntar en mi casa, vamos a hacer algo, no sé. No, pero eso es para el carrete de, hombre, no está, no, vamos a hacer, hoy día ustedes hacen, saqué casa. Y eso es como automático. Exactamente. Y cuando eso ocurre, y si tienes la suerte de ir a bailar, esta es la última pregunta, Andrés, con el placer de haber conversado contigo, y llega el momento, vas tú, esta pregunta es la más importante de todas y la más difícil, no sé si estás preparado para responderla. Siempre he hablado. muy bien, porque define personalidades. Llegas tú y dices, ¿cumbia o reggaetón? Ambas. Ambas. En estos momentos escucho más electrónica. Ya, ya, ya. Pero si yo te, mira, tengo acá un CD, un tío. Mira, creo que, es que es distinto, creo que el reggaetón no ha cambiado tanto con el tiempo, a diferencia de la cumbia, se ha mantenido mucho más por el tiempo. Creo que la cumbia puede prender más un carrete o más rápido que el reggaetón. El señor dijo cumbia. No, el señor, lo que pasa es que él dice, va por el reggaetón, yo por la cumbia, y hemos tenido pocos escultor de cumbia, así que te agradezco que me hayas dicho cumbia. Y te deseo de todo corazón que tengas esos espacios en algún momento. Amén de una celebración porque te va a ir muy bien en los Juegos Panamericanos de Santiago. Muchas gracias. Vamos con todo. Gracias a ti y que tengas toda la suerte del mundo. Muchas gracias por la invitación y por este espacio en donde se hacen conocidos los deportistas, así que muy agradecido. Todo lo contrario, merecido por ustedes tener estos espacios. Andrés Aguilar con nosotros, un gran campeón de tiro con arco. Discúlpenla vos nuevamente ya, el miércoles estaremos mucho mejor. Encontrémonos en Santiago 2023. Gracias, buena noche. Encontrémonos en Santiago 2023 fue presentado por micasino.com Cool Bet.